Hola, soy Nera Galdona, investigadora predoctoral en el grupo Terapia Celular, Células Madre y Tejidos, dirigido por la doctora Cristina Gizábal, del Instituto de Investigación Sanitaria Biobizcaya y Centro Vasco de Transición y Tejidos Humanos. Entre otras cosas, nuestro grupo trabaja en optimizar las terapias contra el cáncer basadas en células kareneka. Este tipo de terapias consisten en modificar las células del sistema inmune para que puedas reconocer mejor a las células tumorales y así las puedan eliminar más fácilmente. Mi proyecto en concreto se centra en el agotamiento celular que ocurre en las células kareneka cuando estas son estimuladas durante un periodo prolongado y esto afecta su capacidad auditumoral. Por lo tanto, es importante estudiar este proceso de agotamiento celular para poder desarrollar estrategias que mejoren la efectividad y la durabilidad de este tipo de terapias. Por último, me gustaría agradecer a la Asociación Española contra el Cáncer, en especial a la sede del Vizcaya, por la ayuda concedida y así como a todos los que hacéis posible esta investigación.